Ni de pedo es pro Y todos los que lo conocen saben que él no es pro Y por más que tú lleves horas No te hace pro ¿Cuánta gente no le dedica horas y horas y horas al League of Legends Y unos mancos de mierda que siguen en bronce? O sea, no mames No, si por horas se tratase Ni Saxster sería Challenger Hola Yama, ¿cómo estás? Yo vi Hola André Yo sería, puta, yo estaría En profesionalmente Sería radiante y estaría en partidas No, no te pasen de verga, ven No O porque tiene código No estoy diciendo que Denisa sea bronce Solo por si acaso, esto es un disclaimer Yo he visto a Nisa jugar Y la verdad no me parece que juegue mal Hola, Rodri Ya, pero Yo sería, puta, si se tratase de horas Se lo tomaban re literal Solo por si acaso, disclaimer Yo admiro mucho a Nisa, ok Disclaimer Solo Que la gente sí conoce a Fologor Soy panferrusca Y de ellos no hablan solo porque no ganaron No, no, no es normal Siempre hay un Ajá Sí, yo Bueno, las veces que me dicen Exacto no me ha parecido mala Ajá Ya Yo de Lady Kimmy al principio me ha dicho que es el edit Que el resto es un montaje de edit de mis partidas ¿Vale? Vale, en plan, dame un segundo Primero vamos a ver el clip que es más cortito Y ahora vamos a ver ¿Qué es esto? Mictia le tira a Bifan y Saxter No sé Saben que él no es pro Y por más que tú lleves horas No, te hace pro ¿Cuánta gente no le dedicaba horas y horas y horas al League of Legends Y unos mancos de mierda que siguen en bronce? O sea, no mames No, si por horas se tratase Ni Saxter sería challenger Hola, llama ¿Cómo estás? Yo vivo Todos los que lo conocen ¿Y tú qué eres, Mictia? Por curiosidad Uno para uno No sé Un uno para uno Y vemos a ver Quien es la maca de mierda No sé ¿Volverás? ¿A los compas? Eh Ni Saxter dice uno versus uno Elo ¿Cómo? Creí que esto se trataba sobre estar No, bro No No volveré a los compas ¡No! No, yo soy Yo soy Eh Cartón meado siete, men Bueno, siguiente Cartón meado siete, hermano ¿Qué fuiste a Perú hace tiempo? ¿Viste a Star? Y juego desde la season cinco A mí no me pregunto ¡Oh! ¡Es un avatar de Star! ¡Es el avatar de Star! O sea, me estás diciendo que viste un video de ocho minutos para ver el avatar ¿Qué te acuerdas cuando dijiste que Nisa jugaba bien al LOL y todo eso? Pues corte el clip justo antes de eso Y ahora te ha retado a un 1v1 pensando que te has burlado de su esquí Esto es lo malo de los clips que cortan antes del puto disclaimer de los cojones Bienvenido Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Cuando agarras Y cortas un puto clip Y nomás no lo envían completo porque quieren mierda Hola, Juanpa, gracias por esos seis meses Dios mío Dios mío Ah, pero yo quejándome de que cortaron el puto clip Eso ni de mierda les va a llegar Hola, Juanpa ¿Cómo estás? Gracias por esos seis meses Ay, no mames El clipero debe comer Eso ni de mierda les va a llegar Dios mío Nueva enemiga Venga, ya está Por un clip fuera de contexto Me cago en la puta Ajá Hola, Jaro ¿Cómo estás? Me cima No, chinga Madre Bueno, ya que Ya, ya, ya Ya, ya ¿Qué, qué, qué es? Ya Qué novedad Gente, sacando de contexto algo para que dos personas se pelien ¿Qué les puedo decir? A ver Eh, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué novedad de la nada Un Valorant Ni sale la parte donde digo que yo juego desde no sé cuánto y soy re manca Ni sale la parte, ni sale la parte de la parte de la parte donde digo que realmente yo la he visto jugar y considero que juega bien No que es bronce, hice un puto disclaimer Ni sale la parte donde dije que la admiraba, eso no sale porque a la gente no le conviene Viva 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 internet Carajo Hola Sky Por supuesto que no En fin ¿Qué quieren que les diga? Vamos a ver la Valorant Master que por cierto está a punto de iniciar Sí Toxic City for the win No, yo creo que si aún uno versus onda contra Anissa me revienta, man Me revienta Ajá Hola Delancos Ya sabes como esto, que mal No, por eso hice el puto disclaimer Pero claro, la gente agarra, corta antes del disclaimer de mierda y ya, listo Hola Smangling Yo pensé que era el único enfermo que tomaba café en la noche No, Shima, yo también Maravillosa jugada American Focus No quiero verme, no quiero ver ese clip Vale, vamos a reaccionar el puto clip Pero, pero la predicción me la... No puedo, pásamelo por Discord Pásamelo por Discord Soporta, panzona Soporta Soporta ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Ay, no sé si quiero ver esto, man No sé si quiero ver esto No sé qué voy a encontrar, mijos No sé qué voy a encontrar, man ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Ahora se tratase, ni Saxter sería Challenger Hola, Llama, ¿cómo estás? Yo vivo Todos los que lo conocen ¿Y tú qué eres, Mister? Por curiosidad Sergio Pedroso, 872, quiere que bebas agua El mismo hilo que tú ¿Qué te puedo decir? Ay Lo peor es que es eso Le pasan un puto clip Donde cortan, donde agarro y digo el puto disclaimer De que no sé qué De que tal, tal Y no, y ya está Y no, lo mejor o no, man Hola, Llama, ¿cómo estás? ¿Qué voy a hacer, man? American Foca dice Dale a ver vídeo o completo para ver el disclaimer A ver Luego se lo explico, man No creo que... No sé si lo vea, man Todos los que lo conocen ¿Y tú qué eres, Mister? Por curiosidad Oh, no Uno para uno, lo veo No sé, un uno para uno Y vemos a ver quién es la maca de mierda No sé Ay, muchas gracias Bueno ¡No hay un disclaimer! Me cago en la puta Ven, se los dije Me trolleaste Eres una mierda, man Eres una mierda Eres una mierda Mira, voy a agarrar Y voy a... Ahorita mismo Voy a escribir Es que no me puedo escribir ni por privado Nada Pues nada Se quedó por un... Se quedó con un clip de... Out of context Pues ya está Listo Ya está No lo vale Ya, pues no Iba a abrirle un DM Diciéndole Mira, mi hija Te comiste un clip Out of context Literalmente Cinco segundos después de eso Dije que no estaba queriendo decir Que las bronce Que tú jugabas Bien Que consideraba Y hasta que Soy fan Pero eso no lo ponen en el clip Porque no les conviene ¿Qué te puedo decir? Ay no